Con la dulzura y simpatía de los niños de educación preescolar, el jardín infantil y Salacuna, Villa Alegria, recorrió las calles de Villa Alegre, celebrando el aniversario de Integra. En la actividad participaron no solo los niños y las funcionarias del establecimiento, sino que también los padres y apoderados. Es una experiencia bonita, se comparte con los demás papás, y los niños también los entretienen y lo pasan muy bien en estas actividades. Un poquito cansado, fue larga la vuelta. Sí, agotador pero bonito. Apoyando aquí a los niños. Algo nuevo, bonito, y pasarlo bien, ¿no? Es lo importante. ¿Cómo estuvo esta caravana? Bien. ¿Te gustó? Sí. Desde el hombre araña hasta los picapiedras fueron parte de este desfile que alegró el centro de Villa Alegre durante esta jornada. Ella, mi hija, es candidata a reina. ¿Ya? Sí, así que hay que apoyarla. Y nosotros elegimos esta temática de los picapiedras. Sí, hemos tenido harto apoyo del rey porque somos familiares igual con el rey, somos primos, así que harto apoyo. Y no solamente los apoderados se sumaron a la celebración, también lo hicieron las funcionarias del jardín, y como corresponde, también caracterizadas para este desfile. Súper lindo, bonito, participativo, mucho apoderado. Y eso es lo bueno, porque eso significa que se trabaja bien, las mamás están confiadas con nosotros, segura, alegre, súper bien. La alegre marcha llegó hasta la Plaza de Armas y luego retornó hasta el jardín, ubicado en la población Los Congestadores, donde es parte de este barrio desde hace casi 20 años. Recorrió lo que es la población Los Conquistadores, que es donde nosotros pertenecemos, y lo que es el centro de Villa Alegre. Esta actividad se realiza por la celebración del aniversario de Fundación Integra. Estamos toda la semana en celebración. Ya ayer partimos con lo que era el desfile de sombreros locos en ambos niveles, y hoy día nos correspondía la comparsa con toda la comunidad educativa disfrazada. La idea siempre es trabajar en conjunto con la familia. Tenemos una muy buena relación nosotros como jardín infantil y nuestros apoderados, porque sabemos que ellos son parte importante de nuestros niños. Y esta no es la única actividad programada, ya que la celebración continúa durante la semana y donde se espera una activa participación de las familias. Mañana, día miércoles, tenemos en nuestro periodo el juego, que va a ser realizado por las familias, por los apoderados. Y la idea de este juego es que las familias puedan cumplir el deseo de los niños de cómo quieren celebrar este aniversario. Que eso fue anteriormente preguntado desde las educadoras, para que los papás puedan cumplirle este deseo de cómo quieren disfrutar este cumpleaños de Integra. Y el día jueves terminamos nosotros con una gran celebración a través de un picnic saludable, en donde toda la comunidad comparte nuestro patio, ¿no es cierto? Colocamos un hostal, igual que un picnic, con canastita, y todos compartimos juntos. Aniversario de la Fundación Integra, que se realiza en todo el país, a la cual se suma este jardín ubicado en la población de los conquistadores, y que ha sido, desde hace casi dos décadas, un importante apoyo para las familias villalegrinas.